Música Aquí en el Instituto de Ciencias Forenses siguen ligando familiares para identificar algunos de los cadáveres que están aquí ya tenemos más nombres que en la intervención anterior ustedes están viendo en este momento a través de la caba del compañero Merlin Falca personas que siguen ligando aquí al lugar identificando y preguntándose cuáles son los trámites y lo que cambia en este momento es la puerta en donde entran las personas para recibir recibir ese apoyo psicológico, ese espíritu emocional que se necesita cuando muchas veces se va a dar una mala noticia vamos a proceder con la lista de algunas de las personas que ya han sido identificadas algunas de las víctimas, cadáveres tenemos a Lucía Claudio Pavón de 33 años Marisa Ramos Aredis Torres de 25 años también Esperanza Pérez 35 años Johanny Cruz 36 Yajaira o Yajaira Nazario 18 años dicho sea de paso se comenta que Yajaira Nazario pues cumplía años durante el día de hoy también Melania Tavares Rodríguez de 37 años Providencia de la Paz entre los 45 a los 50 años y Bernice Reyes Sevilla entre los 25 a 30 años Ramona del Valle y Ana L. Rodríguez la lista de las personas que se han identificado de los cadáveres que se han identificado sigue sumando y los familiares siguen llegando algunas de las personas que estuvieron aquí durante la tarde de hoy aparentemente al escuchar la noticia de que existe la posibilidad de vida dentro de la tienda de Humberto Vidal Humberto Vidal precisamente en el sótano pues muchos han tratado de movilizarse hacia allá para ver si encuentran esa esperanza ese signo de vida dentro de sus seres queridos ¿Cómo se identifica la persona que va a estar aquí? Pues simple y sencillamente una vez recibe la información pasa al lugar en donde están estos cadáveres pero no necesariamente ven los cadáveres sino que ellos ven unas fotos y a través de esa foto ellos identifican a su familiar a su vecino a su esposo a sus hijos nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurre aquí en el Instituto de Ciencias Forenses y estaremos pendientes a una próxima conferencia de prensa vamos entonces a continuar con esta edición especial de Noticias